Bueno, pues esto lleva un proceso de creación de unos tres horas, tres horas y poco, digamos que donde lidiamos y transitamos por diferentes fases, ¿no? Primero hemos hecho la pifa, que es este pedazo de nariz, y luego ya hemos generado pues lo que es el pelo, las patillas, el sombrero también es muy importante, y ahora estamos con la barba también. Pues normalmente me suelo quedar dormido, pero hoy también es pronto por la mañana y vengo un poco activo, suelo estar mirando vídeos del personaje, relajándome, porque me gusta también que Ellie esté concentrada, básicamente mirar vídeos, mirar vídeos del personaje, estar concentrado, recopilar cosas del personaje, frases, detalles que me haya perdido última hora, y eso sí, si me quedo dormido, pues ya estoy perdido para el resto de las dos horas y pico, y Ellie tiene que sostenerme la cara. Te diría cosas que prácticamente nadie sabe, incluso el tema de los tatuajes, ropa interior, que tengo igual que él, dieta, y bueno, muchísimas cosas para poder, digamos, perpetrar y penetrar y convivir en el personaje lo antes posible y al máximo detalles. Pues ya está, venga, vamos allá, rock and roll. Si me está fallando la meditación, a menudo estallo y tengo pérdidos, si lo intento y tú nunca recibes la señal. Voy volando bajo mi reputación, me salió muy caro perdonártelo, mentiré porque tú me lo pides, de verdad, aunque te sepa mal. Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel, para que no pierda la tensión, tal vez la historia se me fue de las manos. Voy a ser terriblemente fiel cuando se te pase la emoción, ya sé, te puede parecer demasiado. Claro, posible. Vesta sea, loco lílero. Sabes que yo he escuchado. ¡Dios!